qué tal cómo estáis muy buenas bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo todavía con las etiquetas puestas del vídeo anterior en el vídeo anterior os he estado enseñando el pedido que hicimos a sprinter y bueno he aprovechado para grabar del tiro en otro vídeo y hoy quería enseñaros los libros que me he leído durante el 2023 me falta uno de ellos que lo he prestado que es un libro de los de ken follen no sé si lo seguís que es un escritor el escritor que hizo los pilares de la tierra la famosa trilogía de pilares de la tierra pero el último libro lo he dejado para que lo leyera entonces eso sería uno de los que me faltan que es un buen tocho vale entonces bueno vamos a empezar desde el primero que creo que lo tengo ordenado si el primero este que es el libro de scott jurek vale aquí lo tenemos os voy a dejar los enlaces de los libros en la descripción del vídeo así es una manera también que podéis colaborar conmigo porque me dejarían una comisión si compráis el libro a través de amazon mirar pues este es de scott jurek que bueno cuenta un poquito la historia de scott jurek que es un ultramaratonista ultrafondista es una máquina el tío la verdad que es uno de los libros que más he aprendido es una historia de los mejores del mejor de uno de los mejores corredores de todos los tiempos y bueno pues cuenta un poco la historia de cómo empezó a correr los problemas que tenía familiares de que eran tirillas de que empezaba a correr y correr y se juntaba con gente que corría mucho y él se esforzaba por correr que no llegó a ser a lo mejor de chiquitillo un ganador nato en carreras de cortas de atletismo pero pero bueno luego también cuenta la historia cuando él es más grande que se va con los tarahumaras que ya sabéis que son los corredores que corren con los guaraches no que corren con chac en chanclas y bueno cuentan una historia muy bonita no quiero hacer mucho spoiler y prácticamente habla de lo que es de su vida deportiva de la de un poco como como empieza a hacer deporte que es un deporte que lo odiaba no era un típico atleta atlético lo que se le viene este es un atleta no que era un tirillas además lo dice que eran tirillas y bueno es un libro también que que habla de competiciones habla de datos científicos consejos prácticos que da él que es un es un corredor vegano de que comen que como se alimenta de aquí yo he sacado mucha información y luego me dio también que luego lo veremos para leer un libro donde también sale scott juret vale entonces este sería uno de los libros que recomendaría dejamos aquí luego me pillé este de corazón y mente que habla un poquito de es un poco de entre psicología y cosas que pasan a personas porque si a uno le ha dado un infarto el otro le van a operar del corazón personas que tienen la presión sanguínea mal que tiene colesterol y bueno hace un poco un doctor una valoración sobre qué le pasa a esa persona y luego también habla un poco psicológicamente sobre sobre este tipo de cosas pues es corazón y mente vale hable de problemas de corazón y problemas de la mente y al final es un libro bueno es un libro informativo para personas que buscan tener una vida un poquito más sana y feliz y también te das cuenta de al final este es un canal de deportistas y todos sabemos más o menos entre comillas alimentarnos todos hacemos o casi todos hacemos la mayoría deporte pero es un libro que se lee fácil se le se le rápido y que también tiene te deja cosas de aprendizaje este libro de vegetarianos de lucia martínez al güey vegetarianos con ciencia es un libro bueno por donde te explica un poquito como cómo ser vegetariano todos los estigmas o como cuál sería la palabra que por ejemplo que si típicas cosas que se suelen decir de un vegetariano o de un vegano de pues si no comes carne pues te faltan vitaminas si no comes no sé qué pues te va a faltar esto pues un vegano es no sé qué las típicas preguntas que te suelen hacer a un vegetariano entonces es un poquito pues vegetarianos con ciencia sobre la ciencia y te explica un poquito pues en que prácticamente consigues todas las vitaminas con todos los minerales a través de los alimentos menos a lo mejor la b12 que es la que el que sea un poco estricto vegano estricto sí que necesita suplementarse mejor con este tipo de de suplemento pero hablan todo con base científica no por ejemplo el típico te faltan te faltan nutrientes de proteína hierro calcio vitamina de pues te va a decir dónde sacar todo este tipo de cosas el mito de la proteína que si un vegetariano al ser vegetariano no va a tener suficiente proteína toda esa cosa la vitamina d a ese tipo de cosas bueno si estáis interesados en en este tipo de libros de aprender de alimentación yo que me gusta cacharrear un poquito y leer un poquito de todo bueno pues yo voy leyendo de todo ya sé que me gusta leer mucho bueno yo lo voy dejando por las redes sociales por instagram cuando voy empezando el libro nuevo ahora estoy con otro por ejemplo con otro libro de ken follen que me va a llevar bastante más tiempo leerlo porque son tochos bastante grandes y me va a llevar algo de más tiempo pero bueno otro libro que recomiendo luego después que os dije que me leí el de scott juret después de leerme el de scott juret recomienda en este libro que es el de nacidos para correr que es como en ese libro cuenta la historia de los tarahumara pues en este libro pues en este libro christopher mcdougall os lo voy a dejar todos los enlaces en la descripción vale bueno pues este escritor cuenta cómo se fueron es un poco una historia larga se van en busca de la tribu tarahumara para en busca de una tribu oculta que sería un grupo de super atletas para hacer la mayor carrera de la historia entonces pues va es con jure y otro tipo de corredores de ultrafondo entonces por eso me leí después de leer la historia con jure cuenta un poco esto y quise leerme esto y bueno cuenta la historia de esto de estados de estas personas estos superhéroes de estos super atletas mejor dicho que serían nacidos para correr que son corredores pues eso que como viven en la selva pues están todo el rato moviéndose andando deprisa subiendo grandes montañas y cuenta esa historia de cómo van cómo encuentran a esta tribu cómo compiten y la verdad que es un libro está interesante el único problema es que no sé si es el escritor o es la traducción que se va de higos a brevas está contando pues si vamos por la montaña y un el sol empezó a calentar y se va a otra película y a lo mejor esa película dura un capítulo entero y cuando vuelves otra vez a donde estaba yo que sé yo a mí me hubiera gustado leer un poco más más de continuo la historia pero bueno este se puede leer y digo este porque luego tiene otro libro el mismo escritor el christopher mcdougall no sé si es nacidos para ser héroes y este habla de la de la decreta de la de la guerra de guerrillero de la resistencia durante la segunda guerra mundial este escritor es en primera persona está escrito en primera persona porque porque va hacia allí viaja hacia la isla para seguir los pasos y encontrar respuestas para experimentar de primera mano los extraordinarios retos físicos que tuvieron que afrontar los combatientes de la resistencia y sus aliados locales porque igual es una de montañas escarpadas y de estamos hablando de decreta de la cuna de héroes clásicos como pueden ser hércules o ulises bueno me parece un poco más tostón que el otro la verdad me lo he leído pero un poco regañadientes porque al final soy de los que si empiezo un libro y puedo he dejado pocos libros sin leer se pueden contar tengo un montón yo que sé no sé la cantidad de libros que tengo y a lo mejor me he dejado tres cuatro libros de todos los que tengo sin leer este es hubiera sido uno de ellos pero bueno por cabezón me lo terminé pero por el simplemente hecho de que a mejor está contándote algo de que estás hablando de la segunda guerra mundial y de buenas a primeras se va de que si un día se fue al médico estuvo hablando con el médico que luego no tiene nada que ver con lo que estaba contando y por eso digo que ya no sé si la traducción es la manera de escribir y no me no me convenció tanto este entonces yo sí que recomendaría este el de nacidos para correr porque habla de los traumaras a lo mejor aquí como corredores sí que nos vamos a ver más identificados pero no tanto el de nacidos para ser héroes esta es mi opinión vale si alguno lo ha leído o ha leído alguno de los libros que de los que estamos hablando lo podéis dejar por el canal los comentarios pues sí pues lleva razón pues a mí me gustó más pues al final luego cada uno pues lee una cosa este libro que no tiene nada que ver con correr al final os voy a enseñar cosas que bueno de mi día a día para que me conozcáis un poquito más y qué tipo de cosas leo niñez sin palabras es de un escritor de aquí de mi pueblo de consuegra fijaros una cosa es un hombre que bueno todavía no está jubilado es albanil o sea pero albanil de los que se levantan a las cuatro de la mañana coge el autobús a las cinco y media de la mañana que salen aquí autobuses para ir a trabajar a madrid que estamos a una hora y veinte una hora y veinte si en otro en coche estarás una hora y algo y el autobús una hora y media vale entonces cogen el autobús todas las mañanas a las cinco y media de la mañana para llegar a las siete de la mañana o siete y poquito de la mañana a tocha y desde a tocha coger los otros autobuses públicos o cogerlo el metro para irse a sus lugares de trabajo pues este señor que es de mi pueblo durante el COVID empieza a contar la historia de su tía vale su tía era sordo muda yo creo que era no sordo no era muda yo creo por una enfermedad y bueno se quedó muda y uno de sus novios que antiguamente se tenían que ver a escondidas porque bueno cosas de la época pues decide hacerse médico para poder salvarla de esa enfermedad que él creía que la podía salvar y hasta aquí puedo leer yo además al principio me choca porque porque al principio el escritor Nemesio pues sí que empieza a narrar la historia un poquito como compareado vale como si fuera poesía pero es una narrativa es una narración y luego poco a poco es como que creo yo que de hecho yo he hablado con su mujer es clienta nuestra y yo he hablado con él porque es que me chiflo mucho la historia mucho mucho era me tiene súper enganchado para ser un pongo comillas una persona que no ha estudiado o sea que no tiene pongo comillas estudios como tal que tiene la EGB y desde la EGB a trabajar a los albaniles vale como él lo narra como lo explica como como lo tiene escrito al principio sí que parece que quiere hacer como pareados o sonetos o cosas así y luego ya sí que empieza en modo narrativo ese como que se centra más y te engancha mucho más pero es un libraco para mí de los mejores libros que he leído sobre novela y luego al final pues claro habla de tu pueblo de que si se iban al parque de que si no sé qué no son a la iglesia de san juan que si todo que si se iban a vendimiar a la rosa de la fiesta de la rosa de la zafrán al parque de san juan todo eso son sitios que yo lo conozco entonces claro eso es otra manera de leer el libro porque como te conoce los lugares que está describiendo vale pues está muy chulo yo si lo queréis este sí que os tenéis que poner en contacto conmigo yo creo que este sí que no está por amazon es un libro baratillo pero yo os lo mandaría yo no tengo ningún ningún problema vale pero recomendable 100% cuenta la historia de dos personas que se enamoran antes de la guerra civil antes de la guerra civil que eran adolescentes y luego en la adolescencia un poquito ya cuando estaba estudiando el chaval sí pues le pillan la guerra civil y bueno pues por ahí acaba acaba el libro imaginaros si es de acaba en la guerra civil como puede acabar y este es uno de mis últimos libros el de quema tu dieta bueno yo este me lo compré porque de vez en cuando compro cosas de alimentación y cosas así que ya sabéis que a mí me gusta mucho y por seguir aprendiendo pero la verdad que es un libro para revés para personas que quieren aprender un poco del tema de alimentación entonces este libro si no entiendes mucho de alimentación es un libro valioso porque te da técnicas muy sencillas de cómo tú calcularte los macronutrientes de cómo calcularte más o menos las calorías sin tener necesidad de estar sumando muchos muchas kilocalorías sino tener un poquito cómo son las cantidades y cómo tocar un poquito el tema de los alimentos los carbohidratos aquí pone pierde grasa mejora tu rendimiento con rigor y ciencia pero bueno en tema de rendimiento deportivo yo me lo compré porque creía que iba a hablar algo más de rendimiento deportivo y realmente no es así está basado en un método efectivo y riguroso basado en la alimentación flexible un elemento de flexible entonces yo este le recomendaría si es una persona que está empezando y no tienes mucha idea o mucha base sobre alimentación simplemente simplemente eso y ahora que llevo otro libro leyendo que he dicho el de ken follen desde diciembre llevo diciembre yo creo que en enero por ahí me lo acabaré y de momento no tengo otras opciones y volver a otra otra novela que me gusta mucho la novela histórica también o coger algo de deporte bueno el libro de daniel es el libro famoso de daniel yo me lo leo todos los años llevo dos años leyendo leyendo el libro le habré dado ya de tres vueltas a cuatro vueltas al libro y otro que tengo a media sobre sobre maratón también pero ese luego cuando le acabe hablaremos de él bueno estos son los libros que si queréis echarle un vistacito os dejo los enlaces en la descripción del vídeo creo que todos los podéis comprar a través de amazon menos el de nemesio el escritor de mi pueblo que sé si alguno lo quiere o bien se pone en contacto con él o bien se pone en contacto conmigo que yo sin ningún tipo de problema pues se lo compro porque ya digo que la mujer es clienta nuestra de nuestro negocio y completamente le podría decir o ellos pueden mandar directamente el libro vale vamos aquí pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado vídeo diferente si es así os agradecería que me dejarais un like si aún no estás suscrito te invito a que te suscribas que activen la campanita de las notificaciones de que hemos subido un nuevo vídeo pásatelo bien disfruta ser feliz nos vemos en un próximo vídeo un saludo chao